En exitosa Perú, es el momento de los deportes. Bloque Deportivo, Oscar Paz, ¿qué tal? Buenos días, hay fútbol el domingo. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al Bloque Deportivo. Sí, vuelve la fecha, ahora sí, de manera íntegra, porque todos los equipos van a salir a la cancha este fin de semana para jugar la jornada 4. Nosotros recordemos que en la fecha anterior, un grupo de clubes decidió no presentarse en un medida de protesta por estar de acuerdo con cómo la federación ha manejado el tema de los derechos de televisión. Sin embargo, hay una reflexión y una estrategia legal a la vez, porque si no se presentan, viene por World Club y automáticamente la categoría se les va en las manos, se van a segunda división. Por lo tanto, van a jugar, pero a la vez, desde el punto de vista legal, van a luchar y batallar contra la Federación Peruana de Fútbol. La fecha arranca hoy día con el partido entre Cienciano y Cusco FC, esto va desde las 7 de la noche en el estadio Garcilaso de la Vega. La carne está el día domingo porque, atención, Cristal enfrenta a Manucci a las 3 de la tarde en Trujillo, pero antes, a la 1 y 30, Universitario de Deporte se va hasta la selva porque enfrentará a Unión Comercio, que regrese la temporada de la primera división, y en la tarde, exactamente a las 4, Alianza contra Boy. ¿Qué medida ha tomado el cuadro blanqueazul? De jugar sin transmisión, ni televisiva, radial, ni virtual, cero redes sociales. Por lo tanto, solo presenciarán al partido los 90 minutos y, adicional, los que estén presentes en el estadio de Matute. Esa es la fecha y el día lunes completa la jornada. Melgar contra Deportivo Municipal. Luego, ¿qué va a pasar con respecto a las transmisiones? Lo que pide la Federación, o en todo caso, lo que piden los clubes, es que la SPF retire la medida cautelar y así se puedan transmitir los partidos a través de Gol Perú y, por supuesto, las diversas señales, tanto radiales como en redes sociales. Bueno, a nivel internacional, la eliminatoria, nos preguntaban, oye, ¿va a arrancar en marzo, va a arrancar en junio? No, señor. Se va hasta septiembre. Una decisión que todavía no se oficializa, pero a un 90% que la eliminatoria para el Mundial 2026 va recién desde la última parte del año. En septiembre, por lo que Perú tendrá que buscar a Vistosos para darle actividad al equipo. Lo positivo, que Reynoso tiene más tiempo para armar su equipo y también que los jugadores lleguen con más actividad en medio del problema que hay en el fútbol nacional. ¡A las dos! ¡La seguimos! ¡Un exitoso deporte!